Carrusel de las Artes María Carolina Piña Bienvenidos a este nuevo número de Carrusel de las Artes. Hoy los invitamos a descubrir con nosotros uno de los lugares más pintorescos y emblemáticos de la capital francesa, Montmartre, un barrio que ha sido fuente de inspiración para artistas e intelectuales. Deambularemos por las típicas calles de piedra de Montmartre para ver la Basílica, el Mirador sobre París y la conocida Plaza du Testre o Plaza de los Pintores. Visitaremos el Museo de Montmartre y sus jardines Renoir, testigos de la efervescencia artística de la Belle Époque. La vida nocturna es intensa en Montmartre donde se perpetúa la tradición de los cabarets, music hall y café concert. Y en nuestra crónica musical les hablaremos de algunos cantantes ilustres que escribieron la historia de Montmartre. Montmartre es sin duda uno de los barrios más genuinamente parisinos, un lugar que conserva el encanto de antaño, ubicado en la colina más alta de París a 130 metros de altura. Para llegar a la cima se puede tomar el funicular o subir a pie las 222 escaleras rodeadas de jardines. Y aquí en los más altos de la colina de Montmartre se encuentra la Basílica del Sagrado Corazón donde nos espera nuestra guía en este paseo. Vamos a verla. Vamos a darle la bienvenida en Carrusel de las Artes a Viviana Rubio. Viviana, muchísimas gracias por recibirnos en este tu barrio. Tú vives aquí en Montmartre. Eres artista audiovisual y guía turístico. Sí, María Carolina, efectivamente estamos en uno de los sitios más visitados de París. Es una de las vistas más lindas que tenemos aquí. Algo que salta a la vista cuando uno viene a Montmartre es esta Basílica del Sagrado Corazón que es blanca y que es imponente. Como tú lo dices es blanca e imponente porque imagínate que a pesar de que fue hecha hace no mucho tiempo la empezaron a hacer en 1875, esta iglesia tiene el aire de ser una iglesia muy antigua fue hecha por el arquitecto Abadía y él se inspiró en el arte bizantino y en el arte románico. Cuando él decidió hacer esta catedral escogió una piedra diferente a las que usan en todas las construcciones de París que es blanca pero además se limpia sola con el agua. Y además algo que no hemos dicho es que justamente lo que da el nombre a esta Basílica es un mosaico que hay en el interior que es el Sagrado Corazón. Efectivamente, este mosaico es uno de los mosaicos más grandes hechos en el siglo XX. Este Jesucristo resucitado tiene los brazos abiertos con el Sagrado Corazón, muy importante. Esta iglesia es el símbolo de la expiación de los pecados porque Francia después de la Revolución Francesa había sufrido bastante. Luego tuvimos la Comuna de París, luego en este momento también vivimos la pérdida de la guerra de la Prusia. Francia estaba destruida, necesitábamos hacer algo que nos una a todos, que una a toda Francia. Entonces bueno, hicimos la iglesia del Sagrado Corazón. Viviana, y este barrio de Montmartre también es conocido porque aquí vivieron muchos artistas. Sí, imagínate que aquí vivieron artistas como Van Gogh, Modigliani, Renoir, Picasso, George Brake, Juan Gris. Vivieron muchísimos artistas. Toulouse-Lautrec, este barrio antes no era un barrio, antes era un pueblo aparte de París. Era una situación bastante bucólica porque imagínate que esto estaba lleno de campo. Habían muchos bares y había realmente un ambiente bastante festivo. Bohemio. Bohemio. Entonces toda esta gente que venía aquí creaban un sitio muy importante que hay aquí, emblemático en Montmartre, se llama Le Bateau-Lavoir. Y entonces resulta que los artistas, estos artistas, varios artistas, eran jóvenes, Picasso tenía 19 años cuando vino acá, alquilaron esta casa, era una casa grande, y todos vivían ahí, creaban juntos. En este sitio, en Le Bateau-Lavoir, se creó el cubismo. Y justamente vivían aquí en Montmartre, hay una institución que retrasa esa historia, el vínculo entre los artistas y Montmartre, es el museo de Montmartre que fuimos a ver. Un capítulo fundamental del arte moderno se escribió en Montmartre. Es lo que muestra el Museo de Montmartre, 60 años de efervescencia creativa, de 1870 a 1930, de la mano de jóvenes llamados Picasso, Renoir, Braque o Modigliani, quienes soñaban con crear lenguajes nuevos. Aquí contamos la transformación de Montmartre, de pueblecito a centro artístico, la vida bohemia de los cabarets y la fundación del Chat Noir y su teatro de sombras. Uno de los primeros pintores fue Auguste Renoir, quien se instaló en Montmartre para pintar el Molino de la Galette. El trío famoso, Susana Valadón, Maurice Utrillo y André Uter, trabajó aquí 14 años. Hemos reconstruido el taller de trabajo de Susana Valadón, que puede visitarse en el museo. El museo pone de relieve la historia del Bateau Lavoie, una de las residencias de artistas más famosas de París y de la historia. El Bateau Lavoie es un lugar mítico para el arte. Fue allí donde Picasso pintó en 1907 Las señoritas de Avignon, el cuadro que dio origen al cubismo. Ese lugar es todavía hoy un taller de artistas que marcó para siempre la historia del arte. Los jardines de este lugar impresionaron mucho a Renoir, quien pintó varios cuadros aquí, como el columpio o el torso de Ana. Estos jardines, que ahora se llaman los jardines Renoir, son una de las atracciones del museo. Es muy fácil entender por qué los artistas sucumbieron al encanto de este lugar. Vivian, ahora nos encontramos en otro punto neurálgico de Montmartre, que es esta Plaza du Théâtre. Imagínate que esta Plaza du Théâtre quiere decir montículo. Y tenemos esta plaza llena de terrazas y artistas que antes venían espontáneamente. Hoy en día tenemos muchos artistas, tenemos retratistas, tenemos paisajistas, que han sido elegidos por la alcaldía local para estar aquí. Y justamente a propósito de esos artistas, fuimos al encuentro de una de ellas que trabaja aquí todos los días en la Plaza du Théâtre. Vamos a conocerla. Mi nombre es Natacha Carrillo, yo soy retratista en esta plaza, hace 30 años que trabajo aquí. Nosotros somos artistas profesionales, o sea que pagamos por nuestro lugar y compartimos un metro cuadrado con otro artista, porque somos muchos en esta plaza, 250 artistas. Mi trabajo es algo que es una pasión para mí. Bueno, normalmente como yo tengo un carácter latinoamericano, que soy muy abierta, hablo mucho con la gente, les explico el tiempo que dura un retrato, si es en blanco y negro, si es en color, que esto es un recuerdo para toda la vida. Es lo que más les gusta a la gente porque la Plaza du Théâtre está conocida en el mundo entero, el barrio de Montmartre. Así que mucha gente lo hace por eso, porque es una tradición hacerse un retrato aquí, en Montmartre. La historia de Montmartre está ligada a la vida nocturna y a los cabarets que florecieron durante la Belle Époque y que popularizaron el French Cancan. El Molino Rojo, por ejemplo, es una de las salas de espectáculos más conocidas en el mundo, pero en Montmartre surgieron diferentes tipos de espectáculos. Es lo que nos explicó el especialista en la materia, David Adjemion. En Montmartre el cabaret es un fenómeno mítico. Hoy en día se usa la palabra cabaret para designar diferentes tipos de espectáculos, pero en realidad el cabaret en el siglo XIX era simplemente un lugar donde se podía beber. En 1881 un hombre llamado Rodolfo Salisse inventó algo nuevo, un lugar para beber con un piano y donde el público podía escuchar canciones, poemas y textos literarios. Los llamaron el Chat Noir y por ahí pasaron escritores como Berlén o los pianistas Eric Satie y Claude Debussy. Rodolfo Salisse creó así un nuevo modelo de espectáculo. En esa época había muchos cafés-concer, pero eran lugares para comer, muy ruidosos, con una escena donde los cantantes tenían que gritar para hacerse escuchar. Además, los caf-con estaban sometidos a la censura. En el cabaret, en cambio, los artistas estaban al mismo nivel que el público y Rodolfo Salisse se preocupó porque la canción fuera algo verdaderamente artístico. Hoy en día la sala más conocida es el Moulin Rouge, que se presenta como el cabaret más antiguo de París. Es verdad que hay mesas y se escuchan canciones, pero yo diría que corresponde más al modelo de Music Hall. Es un espectáculo llamado Revista, con una temática y varios números como en el circo y las bailarinas, por supuesto. Montmartre es también el lugar donde nacieron numerosas leyendas de la canción francesa y es lo que vamos a ver ya mismo en nuestra crónica musical con Natalia Olivares. Hola, Natalia. Hola, María Carolina. Natalia, nos diste hoy cita aquí para hablar de un lugar emblemático en la historia de la canción francesa. Exactamente. Estamos en el cabaret Le Lapin Agile y por aquí pasaron desde 1914 todos los grandes artistas como Charles Aznavour, Jacques Brel y Édith Piaf. Edith Piaf, la mom, como se la llamaba, cantaba efectivamente acá en sus momentos más pobres, vivió en las calles y en su momento de gloria vivió en departamentos muy lujosos. Y hay canciones, por ejemplo, como La Viande Rose, Sous Le Ciel de Paris, Milord, que recuerdan mucho esta vida con altos y bajos. Pero, pero, hay una canción que representa mucho más la bute Montmartre, que es La Bohème. Charles Aznavour. Charles Aznavour, María Carolina, exactamente. La Bohème, la Bohème, y nous vivions de l'ère du temps. Natali, no podemos hablar de Montmartre sin mencionar a la diva venida del extranjero Dalida, una cantante muy, muy conocida en los años 70 y 80. Dalida es una artista ítalo-egipcia que vino aquí a este barrio como migrante a Francia para probar suerte y con su acento muy particular conquistó las salas más míticas de la escena y de la canción francesa, el público de todos los cabarets e incluso, y más adelante, se convirtió en un ícono de la escena drag queen. Aquí, Montmartre, obviamente. Il venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant, fort comme un homme. Gracias, Natalia. ¿Y qué te parece si terminamos este programa especial aquí en Montmartre con un artista de la nueva canción francesa? Se llama Petit Prince y justamente tiene un tema de Bisous dans le coup filmado aquí en Montmartre. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Cuídense mucho y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!